¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las alas del mar rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él levanta sus manos Es hora de denunciar Oh alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa el amor No importa el amor Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo, ordenó si debía Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él siende a sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Está sufriendo alaba, no importa alaba Alaba, Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él bravada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Y alaba a mí yo David llamó a Siba Y le preguntó Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de pavor David pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor 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 Más Más Él no puede andar Es inválido Señor No se puede No se puede Lo que la vida Te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que Él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no ando solo No estoy solo porque sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo ando solo Yo ando en su casa Y no ando solo 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 Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo ando en su casa Y no ando solo Y no ando solo Y no ando solo Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo ando en su casa Y no ando solo 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 Descuida de mí Él es Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es Dios fuerte, la roca eterna Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham Jehová Shalom El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor Jehová Shire El Dios de salvación Dios del Mesías Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu próbidos El Dios de salvación Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová Tu Dios, tu Salvador Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya Él es Jehová Dios poderoso Él es Jehová Tu Dios, tu Salvador Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya Él es Jehová Dios poderoso Él es Jehová Tu Dios, tu Salvador Él es Jehová Tu Dios, tu Sanador Él es Jehová 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 David llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar de favor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor, se llama Mefibosé Más él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ha decido ser Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a destruir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel ¿A quien me avié le da valor? Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adiós a lo de dar tu pasada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo se robó El que lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Se sienta a mi lado Un abrazo me da Y me dice papi Y le contesto que es Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Que cuando él crezca Él vea en mí Un padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Y no quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Señor Señor yo quiero ser como tú Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú que tú quieres ser como yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puertan ver Señor ayúdame a enseñarle que puedo entender que yo quiero ser como Dios porque él quiere ser como yo que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como tú y él le enseñó sobre subir de mañana y dijo al mar solo puedes llegar hasta aquí y le enseñó a la luna esconderse hasta la noche que la estrella con su mano colocó yo sé yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive toda su creación y mi alma clara yo sé que mi Cristo vive el mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil el cansado y el caído y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó yo sé yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive yo sé toda su creación declara y mi alma clara yo sé que mi Cristo que vive mis pecados perdonó que vive por siempre proclamar el precio de mi pecado su vida su vida fue pagado pero el vive hoy y la tumba vacía está yo sé que mi Cristo vive yo sé yo sé que mi Cristo vive toda su creación declara y mi alma clara yo sé que mi Cristo yo sé que mi Cristo vive yo sé que yo sé que yo sé que yo sé yo sé que mi Cristo vive Hablé con ella esta mañana Yo sé que en mi Cristo vive Camina conmigo todo el día Yo sé que en mi Cristo vive No me dejes solo, no me desapara Yo sé que en mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que en mi Cristo vive Yo sé que en mi Cristo vive Vive El Shabbat El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat El Shabbat Con tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía Que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shabbat El Shabbat El Shabbat Siglo en siglo en siglo Siglo en siglo es igual Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat El Shabbat El Shabbat Adonai, te alabaré y te ensalzaré el Shabbai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no lo pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shabbai, el Shabbai, el ayona Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shabbai, el Shabbai, el camcan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré el Shabbai. El Shabbai, el Shabbai, el ayona Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. Te alabaré y te alabaré para siempre. El Shabbai, el Shabbai. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablado, Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, y de pena de ella está brotando, y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma, y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser. Estoy seguro que nunca jamás tendré ser. Oh, como llena mi vida, con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, y de eterna de ella está brotando, y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente, que atraviesa toda mi alma, y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser, estoy seguro que nunca jamás tendré ser. Oh, como llena mi vida, con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Tomando de la fuente que no cesará.